Y sean bienvenidos a Aficionados de la Comarca Lagunera. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Y el presidente de Santos ve el 2022 como un año prometedor para los guerreros. Dante Elizalde confía en que con el regreso de Pedro Caíncini a Santos Laguna podrá ganar el título de la Liga MX y ser uno de los protagonistas de la Liga de Campeones de la CONCACAF. El presidente del equipo de Torrión mencionó que ha estado trabajando muy bien en los últimos años y que el 2022 se ve prometedor. En la parte profesional, la consecución de los títulos, continuar creciendo, ver el desarrollo de los jóvenes de la cantera, ver este crecimiento y respeto a los procesos que se tienen en la institución. Contó en entrevista con Récord, el directivo de los guerreros pasará Navidad y Año Nuevo con su familia directa. Yo creo que es la época más bonita del año. A mí me gusta estar con mi familia, con mi esposa y mis hijos pequeños. Es una manera de celebrar al estar un año más juntos, contó. Dante Elizalde también espera reencontrarse con seres queridos que no ve desde hace mucho tiempo por el trabajo y la pandemia del COVID-19. Creo que esta pandemia nos hizo pensar en muchas cosas, dejó en manifiesto lo verdaderamente importante en la vida, que es la familia y los amigos. Hay que mantener esa cercanía porque en estos tiempos la distancia fue lo que nos tenía más afectados. Hoy necesitamos abrazar, recuperar esos lazos que quedaron suspendidos, finalizó. De igual manera, felicitará a los integrantes del cuerpo técnico, a los jugadores y demás empleados del club. Bajo las órdenes de Guillermo Almada, Santos Laguna perdió ante Cruz Azul en la final del clausura 2021 y fue eliminado por Tigres en los cuartos de final de la apertura 2021.